2. Carol Middleton habló una vez sobre la pérdida de Kate Middleton en una emotiva entrevista. Carol Middleton, la madre de Kate Middleton, admitió una vez lo importante que es su familia para ella. La madre de la princesa de Gales, en una emotiva entrevista con el Telegraph en diciembre de 2018, dijo, Mi mayor temor, a medida que su descendencia crecía, era perder a mi familia, pero nos hemos mantenido unidos. Hay momentos en los que diga, ¿puedes hacer esto o aquello? Y no puedo del todo, pero les gusta el hecho de que trabajo. Luego habló sobre el príncipe William y James Matthews y agregó, Tengo dos yernos encantadores. Esto se produce cuando la experta real Rachel Andrew compartió cómo el príncipe William confía en sus suegros y depende de ellos. Después de la cirugía abdominal de Kate, un portavoz del Palacio de Kensington dijo el 30 de enero, La princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar su recuperación de la cirugía. Está haciendo buenos progresos. El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada. La familia de Gales sigue agradecida por los buenos deseos que han recibido de todo el mundo. El príncipe y la princesa desean agradecer a todos los que han recibido de todo el mundo.